Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero Hoy quiero que te dejes llevar por un momento Y sabes bien que yo te veo bailando al sol y te jordes Hoy quiero que me digas que sí, sí, y no desespero Te dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Y sabes bien que se acelera mi corazón contigo Y otra vez, estás saltando arriba de tus latidos Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y ya no te cuido más Hoy quiero que me mires, yo quiero que tus ojos brillan Cuando te acercas a ti, yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires, hoy quiero que te dejes llevar por un momento Y sabes bien, con una poca bailando al sol te miro Y otra vez, estás saltando, saltando y me siento vivo Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y ya no te cuido más Hoy quiero que me mires, yo quiero que tus ojos brillan Hoy quiero que te del Portal Hoy quiero que te acercas a buscar Hoy quiero que te acercás a buscar Aquí te acercas a buscar